Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy jueves, 16 de noviembre, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Bienvenido a nuestro canal, donde cada día compartimos un mensaje de esperanza y reflexión. Hoy, nos sumergiremos en las inspiradoras palabras del Evangelio del día, buscando guía e inspiración para nuestras vidas. Si buscas paz, consuelo o simplemente un momento de reflexión, estás en el lugar adecuado. Creemos que la Palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestros corazones y guiarnos en nuestro camino. Sea cual sea tu camino o tus creencias, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Juntos, exploraremos los mensajes atemporales y universales contenidos en las Sagradas Escrituras. No te pierdas ni un solo video y forma parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y fe. Hasta la próxima, que la paz te acompañe. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura Comienzo del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 22 al 30, y capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus. Los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente, por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. ¿Ella sola lo puede todo? Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama sólo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25 En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió El reino de Dios no llega aparatosamente No se podrá decir Está aquí, o, está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes Les dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán Entonces les dirán Está aquí, o, está allá, pero no vayan corriendo a ver Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo Así será la venida del Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación Palabra de salvación Gloria a ti Señor Jesús La llegada del reino Jesús no presenta el reino de Dios como algo fantástico o exuberante Sus palabras son profundas y sencillas El reino de Dios está entre vosotros En el Nuevo Testamento, la palabra griega para reino es basileia Que no se refiere a un lugar concreto, sino al dominio de un gobernante En los Evangelios, Jesús utilizó esta palabra más de cien veces Algunos requisitos fundamentales para formar parte de este reino Son la obediencia total a la voluntad de Dios y la conciencia de nuestra dependencia de Él No sólo formaremos parte de este reino al final de los tiempos o cuando muramos El reino de los cielos está al alcance de cualquiera ahora mismo Porque Dios, en su amor inconmensurable, ofreció a su propio Hijo para sufrir en nuestro lugar Las consecuencias de nuestros pecados y restaurar así todas las cosas En Jesús, el cielo y la tierra se unen de nuevo Es decir, su reino se establece sobre toda la creación Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito, que se propuso en él para la dispensación de la plenitud de los tiempos Reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra Como acertadamente describió San Pablo a los Efesios Sólo con la venida de Jesús fue posible instaurar el reino de Dios en la tierra El reino que Jesús vino a inaugurar en el mundo no pertenece a ese género Consiste en derribar las barreras del egoísmo, el activismo y la explotación Para hacer de todos los hombres una familia de hijos de Dios Desde su fundación, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir este mandato Que todos sean uno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La ley y los profetas estuvieron vigentes hasta Juan Desde entonces, se proclama el Evangelio del reino de Dios Y es esencial que toda persona se esfuerce por entrar en él Desde Jesús, la humanidad ha tenido acceso a una dimensión espiritual tan diferente que Jesús dijo En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista Sino que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él Jesús, el primogénito de Dios, demostró la autoridad que tiene un Hijo de Dios en la tierra Nosotros también hemos sido hechos hijos por adopción y podemos intimar con nuestro Padre En Jesús recibimos autoridad sobre todo mal El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo Hemos sido sacados del dominio de las tinieblas y transportados a su reino, y ahora luchamos contra las tinieblas Él dijo que haríamos las mismas obras que él hizo, e incluso obras mayores, si permanecemos en él y con él Y en el Padre nuestro, cuando Jesús dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dejó claro su deseo de expandir el reino de Dios en la tierra Así que ese debe ser mi deseo y el tuyo por encima de todo Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas Puesto que el mundo está dominado por el maligno, el avance del reino de Dios significa el retroceso del reino de las tinieblas Nada que sea contrario al plan de Dios puede permanecer En el reino de Dios no hay pecado, enfermedad ni muerte La oportunidad de disfrutar del reino está abierta a todos, pero la puerta de entrada es el arrepentimiento El orgullo y la falsa religiosidad a menudo nos lo impiden y nos alejan de él Pero Jesús sigue diciendo, el reino de Dios está entre vosotros El reino de Dios se expande con la manifestación de Jesús por el Espíritu Santo a través de la iglesia Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna Amén En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza Extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria Concédenos también asociarnos a sus alabanzas Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, ságase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno Nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives ¡Gracias! ¡Gracias!